¿Pensando en algún regalo para estas Navidades? Acompáñame, un regalo que te va a durar todo el año. Pues bueno, aquí tenemos una propuesta para el año 2018, el año 501, después de la reforma. Una agenda y un diario de mano de Editorial Clie, Libre Ariava y Lucianos Gif, muy similar a la agenda que nos presentaba en el año pasado de Tesoros Clásicos y que ya habíamos comentado en nuestro blog, una agenda duradera, al menos para un año, y que luego puedas conservar para echar un vistazo a cómo te ha ido el año. La encuadernación veis muy similar, tamaño similar, quizá lo único que cambia va a ser el color de los bordes, uno es dorado y el otro es plateado, pero va a depender un poco del diseño también. Bien, piel italiana con grabado a fuego aquí delante, con el grabado en color plata también, una preciosidad de agenda que nos traen para este año. La diferencia es obvia, el año pasado eran Tesoros Clásicos, con motivo de 500 años de la reforma protestante, y para el año 2018 nos traen el título de Tesoros de ayer y de hoy. ¿Por qué? Porque van a combinar autores clásicos con autores más contemporáneos, ¿vale? La feliz propuesta que nos hacen es, bueno, aquí al no tener una foto del autor, pues han puesto ese símbolo, genial. La propuesta que nos traen, bueno, veis aquí, por ejemplo, tenemos una autora, ¿vale? Tenemos a Beth Moore y tenemos a Casiodoro de Reina, ¿vale? Dos polos opuestos, digamos, un hombre y una mujer, un escritor clásico y una escritora contemporánea, ¿vale? Como veis, la variedad es genial, la que nos traen los editores, y bueno, el diseño es básico en una agenda, el mes vista, el mes corriente y el mes siguiente, el día en el que estamos, una lista del horario donde podemos anotar compromisos o cosas que tenemos que hacer, o lo que sea, cualquier pensamiento, una sencilla oración que nos proponen para cada día del año, una etiqueta donde van a combinar una lectura del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, un versículo para leer y memorizar que nos puede ayudar durante el día, y bueno, cada vez que tengan que echar mano para anotar algo, revisar algo, lee el versículo y lo vamos memorizando. Un recuadro con una frase memorable del autor o autora que nos traen para cada día, su biografía y su fotografía, ¿vale? Cada mes, veis que se va a presentar con un autor y un fragmento de uno de sus libros, en este caso, el autor es Thomas Watson con el libro El deleite espiritual del creyente, ¿vale? Un inicio para cada uno de los meses donde podemos anotar, bueno, pues fechas importantes, cumpleaños, aniversarios, etcétera, etcétera. ¿Qué decirte? Que la busques, que no te quedes sin ella, que es súper importante que la tengas, que te la compres para ti, que le hagas un regalo a alguien que quieres, a tu pastor, a tu obrero en tu iglesia, a tus ancianos, para que no olviden sus citas, etcétera, etcétera. Me agrada que hayan incluido también autores españoles, ¿eh? No solamente hispanos, sino también españoles. Y bueno, la encuadernación genial, duradera, aquí un pequeño elenco de los autores que presentan a lo largo de toda la agenda. Mis más sencillas felicitaciones a Lucianos Ava Editorial Clie, especialmente a Joan González por ser el editor general y al latido creativo por su latido creativo a la hora de confeccionar una agenda de este estilo, ¿vale? Pues lo dicho, que no te gastes el dinero en otras agendas que puedas comprar en centros comerciales o en almacenes de estos súper baratos, que esta agenda te va a costar 13 euros o menos y la puedes conseguir en tu librería habitual, en tu distribuidora nacional, pero yo te recomiendo que la pidas directamente a mitiendaevangelica.com o a Lucianos, librería Lucianos en Estados Unidos y Ava en España. Si no, pues tu librería cristiana de tu barrio o de tu ciudad. Pídela, no te quedes sin ella. Mira, hay diferentes diseños. Yo te he presentado aquí, está en color caramel y color chocolate, pero la tienes en verde, la tienes en rosa, la tienes en negro, la tienes en azul. No te quedes sin ella. Se pueden agotar y nuevas agotadas no habrá más. Así que aprovecha el momento, aprovecha la ocasión, haz clic en mitiendaevangelica.com, solicítala y disfruta una vez más de una agenda para todo el año. El Señor te guarde, el Señor te bendiga, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y nos vemos en la próxima. Un fortísimo abrazo de este que os habla José María de Ruz. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!